Y a la altura de Vélez Arfe al 2100, aparentemente un hombre quiso apurarse, terminó colisionando con la barrera del cruce ferroviario. Con Gabriel Bizán estamos trabajando allí. Gaby, ¿cómo estás? Buen mediodía, contanos. Buen mediodía, Sonia. Así es, nos encontramos en Vélez Arfe y San Jerónimo. Es impactante cómo quedó este vehículo que quedó aprisionado. El hombre que conducía a un señor de unos 70 años aproximadamente, se retiró hace minutos caminando, se lo veía bien de físico, se retiró con sus familiares que lo vinieron a asistir. Pero lo que sucedió es, tiene como consecuencia esto que estamos viendo aquí sobre las vías. Este vehículo estaba cruzando cuando baja la barrera, comienza a bajar la barrera, el hombre mira a su izquierda y venía el tren. Es decir, lo que sucedió es que el tren, la barrera bajó tarde. Presuntamente. En ese momento el hombre queda aprisionado entre la barrera y el tren, por lo que el hombre intenta maniobrar. El tren rosa el auto, lo impacta desde el costado izquierdo, y el hombre en la maniobra termina impactando contra el pilar que sostiene la barrera, y así quedó el vehículo. Así que fue rozado por el tren. Esa fue la situación que se dio. Fue rozado por la máquina entonces. Exactamente. Ah, es un accidente ferroviario. El tren estaba pasando. Bien. Exactamente. El tren choca, toca el auto, pero en principio una barrera que habría bajado tarde, este auto que quedó aprisionado, que quedó entre la barrera y el tren. No tuvo mucho margen de maniobra. Este señor, hablamos de un señor mayor, termina en esta situación. No hubo heridos, no hubo heridos de gravedad. El hombre se retiró con familiares que lo vinieron a buscar. Pero aquí podemos ver cómo lo impacta el tren del lado izquierdo, y él en el volantazo, en intentar hacer algún tipo de maniobra hacia el lado derecho, termina colisionando con el pilar de la barrera. No sé si había algún testigo ahí por la zona, porque pueden ser dos hechos, ¿no? O que bajó efectivamente tarde la barrera y el hombre, no sé, cuando se dio cuenta ya estaba el tren encima, o le quiso ganar a la barrera bajando, que a veces pasa eso, y quedan aprisionados por la misma barrera, y pasa el tren, han quedado mitad y mitad. Sonia, aquí está trabajando el NSA. El NSA está tomando pericias, esto es información extraoficial, pero los principios dicen que el señor igualmente, según el NSA, habría bajado con la barrera baja. Entonces ahí tenemos dos versiones. Por un lado lo que nos dijeron los familiares de este hombre, y ahora las primeras pelicias del NSA. Bueno, entonces es algo más complejo, resta establecer cómo fue que se dio esta dinámica. Bien. Bueno, ¿hay cámaras ahí en la zona? ¿Ves alguna de esas cámaras tipo domo, de municipio, provincia? No, no, en esta parte no tenemos cámaras de seguridad, en principio no. Estoy observando ahora, no, porque no es una zona de... Es una zona de casas bajas, es un barrio que no hay muchas viviendas, estoy viendo algunos comercios, puede ser que algún comercio tenga alguna cámara que dé aquí para la zona del tren, pero en principio no. Bueno, repetimos lo que dijimos hace un ratito, estamos hablando de un mediodía un poco siniestrado, estamos registrando varios siniestros viales a esta hora, y todos tienen que ver con esta característica, tratar de ganarle al tiempo, apurarse, que los agarre la lluvia y demás. Esto es un hecho bastante común, esto de que un auto quiera cruzar antes de que se termine de bajar la barrera, quede atascado, y después el tren colisiona. Afortunadamente la persona está bien, llegarán las pericias también para conocer a ciencia cierta qué es lo que ocurrió. Lo mejor de todo es que la persona no recibió un daño físico grave si el automóvil quedó prácticamente destrozado en su trompa. Así que vamos a seguir contando sobre los siniestros viales, a tomarse con tranquilidad este fenómeno meteorológico que nos pone un poco ansiosos a todos. Bueno, Gaby, seguimos en un ratito. Sí, Sonia, respecto a las cámaras, desde el NSA me dicen que el tren debería tener cámaras, así que podría servir la propia locomotora, podría tener las imágenes. Si la quieren proporcionar, estaríamos encantados de compartir también. Bueno, gracias, Gaby. Gracias, Sonia. Hasta luego.